Más de la infancia pero la perdí de vista y a los 18 no seguimos por el insta No busco una relación que pa' eso no está lista pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi la vi en la discoteca dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos mirada ella despertada se me acercó y terminé tocando Tú y tú y tú y tú Me he connotado pero habrá tahu cani yo siempre cosas reales Costume tener papá en tu la stands Incción a laTy Actué, me la llevé, parezco una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer, me engancha tu cara y tu punto Cara y tu punto, cara y tu punto, cara y tu punto Viene tocando todo el santo Viene tocando todo, cara y tu punto, cara y tu punto Viene tocando todo el santo Viene tocando todo, cara y tu punto, cara y tu punto Viene tocando todo, cara y tu punto, cara y tu puntoATE